El caballo, Soilo Almonte, Soilo, tremendo trabajo, tremendo trabajo, Soilo, y ahora, tremendo trabajo, Soilo, tremendo trabajo. Gracias, 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 y lo más importante es que ayudamos a la Seila a ganar. Soilo, ¿qué significa para ti dejar el equipo en una situación donde más te necesitan? Bueno, es un poquito difícil, pero tú sabes, ese compromiso ya lo tengo desde hace tiempo, y es algo que por lo menos, mira, se vio la cosa de los juegos suspendidos y la cosa que pasó en el Estadio Quiquea. Yo pensaba que si todo sería normal, yo iba a poder jugar tres o cuatro juegos de la final, pero las cosas se dieron así, Dios es que sabe, y uno no puede hacer más nada. ¿Qué tú le puedes decir a esa fanaticada? Bueno, que nos vengan a apoyar, que nosotros estamos dando el 150% y lo necesitamos. Soilo, dime lo más emocionante que tuviste durante esta temporada que tienes que abandonar, lamentablemente. Bueno, para mí este día que pudimos clasificar a la final y la gente me apoyó 100%, y eso es algo muy grande y se lo agradezco. Bueno, gracias, Soilo, suerte para tu viaje, y esperamos que el próximo año esté con la Seila temprano. Gracias, gracias, gracias.